Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, otra guisa, ves que me pongo bellaco Nos amamos nada, pero estamos envueltos de rato Pasar sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, otra guisa, ves que me pongo bellaco Nos amamos nada, pero estamos envueltos de rato Pasar sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa' el cuerpo cuare En la Urupa no me pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Pido con ese mamá que se va a romper, hoy se burlo va a romper Hoy no sé si yo vuelvo a ver, si mañana me voy a apertar Tú eres una fe, yo necesito un trascobel Cabe, me quita, me quita, me quita, me quita y no juega Porque no puedo olvidar, el perro va a caer Echa pa' vibrar, dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco, otra guisa, ves que me pongo bellaco Nos amamos nada, pero estamos envueltos de rato Pasar sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se las trajo, otra guisa, ves que me pongo bellaco Nos amamos nada, pero estamos envueltos de rato Pasar sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, si que tú vas, mami, que rica, que renúas Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale, mami, habla, pero una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale, mami, habla, pero una diablona No te haga Ay, miren que que vos Dice DJ Danny Cárcamo Ay, 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 ay Ay, 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 ay